¡Vamos a ver! Mucho de cabras es un ave nocturno. Tiene la boca muy grande para cazar en pleno vuelo y normalmente coge insectos como por ejemplo bolillas. Le gusta vivir en zonas templadas, de matorral y el plumaje es críptico, eso le permite descansar y anidar en el suelo. Antiguamente se pensaba que podían mamar de las cabras, pero sólo de su nombre. El invierno digra a África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!